Welcome to Mark The Rock y yo quiero estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una desolación soy como el lamento lamento poliñado que un día empezó y hoy no va a terminar ya nadie hace daño y hoy no 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 y yo estoy aquí burracho y loco y mi corazón comoの idiot siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre Nena no te peines de la cama, que tus viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, si siempre brillas la verdad, brillarás Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines de la cama, que tus viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillarás Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines de la cama, que tus viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre